¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Se filtran las primeras imágenes de lo que será la futura nueva consola de Sony, la PS5 y también el control, el DualShock 5. Personalmente, a mí el diseño de la nueva PS5 no me gusta nada, me parece horrible, horrible. O sea, realmente un diseño muy feo para mi gusto. Aparentemente los materiales parecen muy malos y parece que Sony mantenga la misma línea de hacer consolas malas que se calientan mucho. Y esta futura PS5 realmente parece que esté hecha con materiales de la tienda de los chinos de abajo de mi casa. Ahora habremos amigos del control, el DualShock 5, ¿vale? Que mantendrá la clásica distribución de los sticks analógicos y botones. Cosa que me parece un tremendo error, ¿vale? Que Sony mantenga los sticks igual, ya que desde mi punto de vista, como están distribuidos los botones del control de Xbox One, los sticks, lo prefiero. O sea, prefiero que donde está la cruceta esté el stick izquierdo y abajo la cruceta, ¿vale? O sea, realmente que los sticks estén tan parejos y tan pegados me parece una tremenda cagada. Pero atentos amigos porque si ya la batería del DualShock 4 duraba poco, atentos porque la inclusión de una pantalla táctil completamente a color en el centro del control del DualShock 5 hará que el DualShock 5 la batería se la coma enseguida, amigos. Lo que me parece una tremendísima cagada, o sea, realmente va a ser, o sea, una atentica cagada, ya que la inclusión de la pantalla, ¿vale? Hará que la batería del DualShock 5 se agote enseguida. Sinceramente, me parece un error lo de Sony, lo de poner una pantalla táctil en el control del DualShock 5 porque, como digo, se va a chupar la batería enseguida. El nuevo mando tendría una pantalla táctil y un diseño más robusto y con sensores para las nuevas VR de Sony para la PS5. Sinceramente, la verdad, amigos, es que a mí personalmente, tanto el diseño como de la PS5, como el diseño del DualShock 5, me parece horrendos. O sea, realmente creo que es una evolución muy fea la que ha hecho Sony y es que parece ser que Sony no sepa crear dispositivos bonitos y de buena calidad. Es que sinceramente, a mí personalmente, el diseño de la PS5 me parece horrible, pero es que el diseño del DualShock 5 también me parece una tremendísima cagada. O sea, realmente es un mando que aparentemente será muy que, pero que muy incómodo a la hora de jugar a los videojuegos. Si os fijáis bien en la imagen, ¿vale? Los sticks, los sticks están como hundidos. O sea, realmente, sinceramente, veremos a ver, pero cuando me parece a mí que a la hora de jugar con este control, el DualShock 5, va a ser un sufrimiento y creo que va a ser una tremenda cagada el diseño que ha sacado Sony para el DualShock 5. Entre el diseño y la pantalla táctil integrada en el control, lo que hará que se chupe la batería enseguida va a ser una tética cagada. Pero seguramente Sony lo haya hecho con la idea de vender baterías extra para el mando. Seguramente esa sea la idea para sacar dinero a sus usuarios. Y a mí personalmente me esperaba una evolución mejor, tanto de la consola PS5 como la del DualShock 5, que sinceramente me parecen muy, pero que muy feo, muy robusto y un control que va a ser muy incómodo a la hora de jugar a los videojuegos. Y bueno, amigos, hasta aquí la filtración de las primeras imágenes, tanto de PS5 como del DualShock 5. Dejadme en los comentarios a vosotros que os parece el diseño tanto de la nueva PS5 como del DualShock 5. A mí, sinceramente, me parecen ¡HORRIBRE! ¡HORRIBRE! O sea, una tética cagada y una tética aberración lo que ha creado Sony para sus usuarios. Y bueno, amigos, lo de siempre, reventad el botón de like, compartid el video, dejadme en los comentarios y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater, hater, Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.